Vamos a continuar con más asuntos. Dejábamos a nuestra compañera Laura Santolalla y a Carlos, a este artista que va a estar estos días en la tienda Miconos. Así que si ustedes quieren pueden pasarse por ahí para conocer un poquito más a fondo su trabajo. Y ya está con nosotros Bruno Calleja Escalona. ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo estás? Bien. El director de la revista Lara, aunque ya nos visita. Vamos a hablar de una fecha muy simbólica de 1610, de ese auto de C que tuvo lugar aquí en Logroño. Eso es. Pues sí. Estos días, este fin de semana, se ha hecho esa celebración de todo este festival que se hace en torno a la brujería. Pero en realidad el día clave como tal es el día 8. Leasé hoy. Así que es un poco una fecha para acercarnos un poco a conocer un poco aquel edificio donde se asentó la Inquisición. Bueno, pero claro, antes de... cosas no pasan así porque sí, podemos... hay que dar cuatro datos de la Inquisición. Bueno, la Inquisición en realidad se fundó en el siglo XII con el fin de ser un tribunal eclesiástico que persiguiese las distintas herejías, movimientos llamados contrarios a la fe que, bueno, que estaban proliferando por la Europa del momento. Por tanto, estamos hablando de la Inquisición y tú nos decías ese edificio que tenía lugar, que estuvo asentado aquí en Logroño. Para que luego se desarrollase ese auto de fe que llevó a cabo la Inquisición aquí el 8 de noviembre de 1610. Pues sí, en realidad la posición de un edificio de la Inquisición aquí, por supuesto, no es casualidad. Es el resultado de diferentes luchas de poder y sobre todo de una recién establecida frontera ahí con esa incorporación del Reino de Navarra, digamos un punto para controlar lo que se está viviendo aquí. Que, bueno, en los primeros momentos, bueno, la Inquisición llega a Logroño en el año 1570. El 18 de octubre de ese año tiene en lugar el primer auto de fe. Que, bueno, son diferentes personas acusadas de diferentes tipos de delitos. Claro, la Inquisición es el tribunal temido, o sea, porque nadie quería visitar estos lugares. Porque, bueno, la Inquisición, aparte del edificio, que vamos a mencionar unos datos, que, bueno, fue proyectado como tal en el año 1572 y se ubicaba, como hemos visto antes, en una reproducción de Logroño de la época, se ubicaba fuera de las murallas. O sea, junto a lo que es el arco del Rebellín, en las pantallas los espectadores verán abajo donde está el rótulo, justo encima, a la izquierda, hay un tejadito, pues hay un edificio ahí, como gris. Ese sería el tribunal, justo fuera, en lo que era el término de Valbuena. Bueno, pues ya tenemos a ese tribunal de la Inquisición, en el edificio que les albergaba, aquí en la capital, en Logroño. Bueno, pero tenían trabajo por delante y se hicieron algunos y otros ajusticiamientos, pero uno de los más importantes y el que estamos conmemorando es aquel de 1610, que tuvo mucho que ver con la brujería. Eso es, pues sí, porque, bueno, en realidad ya en este siglo XVI ha dejado esa Inquisición por detrás, toda esa labor de perseguir herejía y nos dedicamos a perseguir a esos malos vecinos, brujos, gente que vuela en escobas, cosas de este tipo que, obviamente, cualquiera que nos esté escuchando ahora no son reales. ¿Qué había ocurrido aquí? Bueno, pues en realidad la zona de Zugarramurdi es una zona fronteriza. Lo ha sido en ese momento al quedar Navarra conquistada y quedar ese reino de Francia y justo en la frontera. Nos están llegando diferentes teorías de los diferentes movimientos, digamos, protestantes que están llegando por Europa. Y, bueno, en esa zona es una zona marinera y, bueno, pues como los maridos se iban a la mar, las mujeres se reunían en cuevas para contar diferentes historias, diferentes hechos y realizar, según nos cuentan, unos rituales. ¿Qué pasa? O sea, este tipo de cosas, pues bueno, al abad de Urdás, a Freileón de Araníbal, pues no le hacían demasiada gracia porque no podía tener el control total sobre la población y sobre las familias. Entonces, empiezan a correr rumores de, pues, aquelarres, reuniones con el demonio que llevaron, estamos hablando que la autodefes en el año 1610, pero el proceso ha empezado ya en 1608. O sea, ya hemos tenido un tiempo por detrás. Y, bueno, pues empieza a haber, pues, una serie de movimientos ahí y, bueno, empiezan a detener a varios vecinos del pueblo. Y, bueno, pues claro, obviamente, o sea, llaman a la Inquisición porque la Inquisición era más cercana hasta Logroño. Por tanto, esa es la explicación de por qué esas brujas de Guarramurdi fueron ajusticiadas aquí, en La Rioja, en Logroño. Aquí estaba ese tribunal de la Inquisición y trajeron a esas brujas. Claro, eso es. Bueno, en realidad se ajustició como tal a 31 personas. Se le hicieron 31 sentencias. Muchas de ellas, las personas, no llegaron vivas a oír su sentencia. Muchos de ellas, hubo una primera detención en invierno de 1608. Hubo posteriormente unos vecinos del pueblo de Zugarramurdi que bajaron voluntariamente a Logroño a buscar a sus familiares, a tratar de defenderse. Pero, claro, cuando llegan aquí, ellos hablan en euskera. Los inquisidores, la gente de aquí, no les entiende. Entonces, directamente les acusan de brujería y los mandan a la cárcel junto a sus familias. Y luego, ya en 1609, a mediados, ya se hace una gran detención masiva que muchos de ellos serán estos 11 ajusticiados que acabaron en la hoguera. Un auto de fe que, bueno, tuvo renombre nacional porque había habido autos de fe en Madrid, había habido en muchas ciudades. Pero este tuvo un gran renombre por la cantidad de personas acusadas, por la gravedad, leamos, de las acusaciones. Y, bueno, pues tuvo mucho renombre, atrajo a mucha gente. Hubo, nos cuentan las crónicas, muchísima, muchísima presencia de órdenes religiosas. Y, bueno, el proceso lo llevaron a cabo dos inquisidores y se incorporó un tercero. Y la incorporación de esta tercera persona, que es Alonso Salazar y Frías, pues digamos que marcará un poco el final de este tipo de ajusticiamientos. Y me explico, pues porque cuando llega esta persona, claro, el proceso ya está iniciado. Él no ha recabado la información que han recabado sus compañeros. Pero empieza a haber señales de que algo no va bien del todo. No cuadra del todo. Algo no cuadra. Esto parece ser que detrás de todo esto hay algo más. Entonces, después, aún así, aún así firma el auto, se ejecuta a esas personas. Que hemos de decir que las personas, porque ahora se recrea en todos estos festivales, se recrea que a las personas se les quema dentro de las ciudades. Eso no es así. Porque aunque las ciudades medievales eran lo que eran, había unas condiciones de salubridad. Las ejecuciones se hicieron en el actual cementerio. En el lugar llamado Los Quemados. Fuera y lejos de la ciudad. Que bueno, un lugar de Los Quemados que sigue manteniendo el nombre. Porque ahí era el lugar donde se ajusticiaba las personas de la Inquisición. Bueno, hemos de recordar que este fin de semana se han celebrado diferentes actos, ¿verdad? Sí. Recordando este auto de fe de 1610 y con el mercado de la brujería. Con un montón de actividades y de eventos para conmemorar esta fecha, Bruno. Pues sí, bueno, este fin de semana y esta tarde, bueno, en el Hogar Navarro, pues tenemos ya un, digamos, un culmen. Que bueno, un amigo mío, Luis Ángel García Varela y yo, pues bueno, queremos acercar un poco esa historia real, esa historia que hay detrás de los procesos, acercarnos un poco a quienes fueron los protagonistas de todos estos hechos. Y bueno, pues intentar dar a conocer un poco, ¿por qué? Porque hemos de decir, claro, que es donde me he quedado antes, que este auto de fe fue el último que se ejecutó por brujería. ¿Por qué? Pues porque esta tercera persona que hemos dicho, Alonso Salazar y Frías, levantó en el año 1611 un informe diciendo que todo lo que se había dicho, obviamente, era mentira. Y que detrás de esto lo único que había eran rivalidades políticas. Entonces consiguió terminar con la quema de brujas en España. Es la importancia que tiene este auto de fe de Logroño. Porque gracias a esta intervención, gracias a esta posterior investigación, conseguimos que este tipo de actos no se vuelvan a repetir nunca más. No se vuelvan a repetir, desde luego firmar ese manifiesto, después de que él también había justiciado a alguna persona. Claro, bueno, pues fue, a ver, en realidad... Tuvo que ser complicado, ¿eh? Claro, hombre, firma, obviamente, pues la presión social del momento, claro, estos grandes acontecimientos, pues hacemos, tal, estos momentos, pues es que la mentalidad de la época es muy distinta. Desde luego, desde luego. Entonces, bueno... Que nos pilla lejos. Sí. Que nos pilla lejos en este caso. Y como decíamos hoy, Bruno, a las siete y media en el Hogar Navarro. Siete y media en el Hogar Navarro. Vamos a estar hablando y disertando también sobre esta cuestión del auto de fe de 1610. Y como decimos, fue importante, fue relevante lo que ocurrió aquí en esa fecha, día como hoy. Eso es. Un 8 de noviembre. Un 8 de noviembre. Bruno, ¿algo más que nos queda en el tintero? Pues bueno, decir únicamente que la Inquisición tuvo presencia en Logroño hasta el 11 de abril de 1820. Cuando ya las ideas de la Revolución Francesa consiguen, lo primero que hacen cuando llegan es destruir el edificio. Borrarlo hasta el momento que está hoy, que está enterrado debajo de un aparcamiento. Bueno, pues ahí está. Ahí está, guardando un poco también esa historia que nos pueden contar estas piedras de todo esto que ocurrió en ese momento. Por ahí, desde luego, para olvidar en muchos casos. Bruno Calleja Escalona, gracias. Gracias. Como cada semana. Gracias. Vamos a irnos a publicidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, pequeñísima, y estamos de vuelta aquí en 7 Magazine, en la 7 de la Rioja hasta ahora.